¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo hice mi maquillaje de los ojos usando la paleta de Flair de Sigma. Este maquillaje es hecho en tonos lilas y morados. Es propio para esta primavera, así que si están interesados en ver el maquillaje, sigan viendo el video. Voy a poner en la parte de abajo en la descripción está el link que los voy a llevar a mi blog y también a Facebook. Así que si ustedes quieren dejarme algún comentario o poner alguna información, si quieren algún color en especial de maquillaje para que se los haga y los ponga en el video, me dejan en el comentario. Y nada, vamos a ver el video. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es ponernos una sombra, un lápiz en sombra. Este es de Urban Decay en color morado, pero podría ser de Mix o podría ser un lápiz delineador de cualquier marca que ustedes tengan. Simplemente en la orilla del párpado móvil. Allí y lo vamos a sobar un poco con nuestro dedo, solamente para que el color se marque un poco más. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra paleta de Flair, Beware, Allure, Gossip y Resist. Los cuatro colores que vamos a trabajar. Si no tienen esta paleta, lo que tienen que hacer es ver más o menos los tonos que estamos usando. Se los voy a mostrar de nuevo para que ustedes puedan conseguir los tonos en cualquier marca que ustedes tengan. A mí me encanta esta paleta de Sigma porque tiene los colores que estoy usando para la primavera-verano. Tiene los verdes que van a estar muy de moda, turquesas verdes, el café que se usa mucho en todos los tonos y todos los lilas y rojos. Así que está muy bonita esta paleta. Con la brocha que viene en la misma paleta, que es esta de aquí, vendría a ser uno de Sigma E40, voy a aplicar el primer tono que es el Beware. Este de aquí. Es un beige con un puntito de rosa. Entonces lo voy a poner en todo el ojo. Sobre todo aquí debajo de la ceja para iluminarla. Una vez que tengo eso, vamos a usar el segundo tono con la parte de abajo del mismo pincel que viene en la cajita de Flair. Es el E56. Es así un pincel más o menos ovalado, más o menos plano y bien fofo. Así bien. Vamos a usar el segundo color que es el Allure. Que es este de aquí. Y lo vamos a poner en todo el párpado inferior. O todo el párpado móvil. Inclusive encima del color morado que nos habíamos puesto con el lápiz. Y vamos a ponerlo también en nuestro pliegue del ojo. Luego con un pincel más plano, más delgado, este, vamos a ponernos el tercer color o el tercer tono, este de aquí, Gossip. Y lo vamos a marcar solamente en la esquina y en el pliegue del párpado. Para dar un poco de profundidad al ojo. Y lo vamos a difuminar. Y luego por último vamos a usar el cuarto color con la misma brocha, el cuarto color, el Resist, que es un café, un marrón bien oscuro, con un toque de rojo también. Y vamos a marcarlo solamente en el pliegue. Así como en un sentido de vaivén. Como si fuera un limpio parabrisas. Este aquí atrás. Desde la comisuria exterior hasta la comisuria interior del párpado. Ok. Luego de nuevo agarramos el pincel que viene en la cajita, en la paleta, que es el más grueso. Es el E40 y voy a dar un retoque de mi Bewear. Aquí vamos a darle un retoque a nuestra... debajo de nuestra ceja. Y aquí en la parte interior. Ok. Luego vamos a mezclarlo para que se combinen bien los colores y que no queden líneas muy marcadas. Ahora todo lo que tenemos que hacer es delinearnos con un lápiz azul. En este caso estoy usando de MAC. Estoy usando este color que se llama Petrol Blue. Y lo voy a usar para delinear mi línea de agua. Y la parte de encima del párpado superior. Y vamos a jalarle un poquito hacia afuera. Para que le dé un toque más bonito, más intenso con el azul. Para resaltar más el morado. Que habíamos puesto. Entonces ahora simplemente voy a acomodarme las cejas, a peinármelas. Y aplicarme Mascara. En este caso voy a usar de L'Oreal. Voluminous de L'Oreal. Siempre primero la paso de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba. Con este look se podrían aplicar pestañas postizas si es que así lo desean. Pero pasando buena cantidad de máscara, unas tres o cuatro veces va a ser suficiente. No van a necesitar ponérselo. Pero podrían ponérselo si es que lo van a usar para la noche. Para ir a bailar o a comer. También se podrían poner glitter. En el párpado para darle un look más de discoteca, más de fiesta. Y ya. Ese sería el look terminado. Espero que les haya gustado y si te gustó, cliquen gustos para mí. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!